¿Qué tal? Pues muy bien, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con todos nosotros. Sí. Pero bueno, oye, vamos a ver, sí estoy aquí, pero si Pedro Sánchez va a los conciertos con el Falcón, ¿por qué no puedo venir yo aquí? Ya, ya, ya. No quiero incomodarle, pero ¿qué le pasa a usted con Piqué? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que quiere que hable con los árabes para sacarle unos millones para no sé qué, pero ¿tú te crees? Tú me ves a mí capaz de hacer algo así. ¿En qué cabeza cabe? Hostia. Piqué, Piqué, ahora no puedo hablar. No, que estoy... No puedo hablar. No, estoy en espejo público. No, vale. No, colga tú. Penga tú. Venga, adiós, adiós. Por cierto... ¿Susana Griso? No, no. Pero, bueno, ella es un poco más alta. Ni está ni se la espera. No, no, no está. No, no, pero era Piqué, ¿no? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volveré a ocurrir. Pero era Piqué, ¿tienes su número? No, 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 que va. Mira, mira, si tengo aquí el móvil. Mira, mira. Sofía, ex. Esta es la agenda. Sofía, ex. Mira, lo ves ahí. Nieto uno. Nieto dos. Me son chisto. Hassan, que es un amigo. Corina, no coger. Bárbara. Bárbara. Fijo casa y haré balón. Ya está. Bueno, ¿y qué pasa al final con la foto de los nietos? Que ha habido una polémica. La verdad es que pasamos una tarde preciosa con los niños. El cumpleaños del pequeño. Sí. ¿Quién es el pequeño? ¿Cómo se llama? Jonathan. ¿Usted sabrá? No, me refiero. Lo siento mucho. Me he olvidado y no volverá a ocurrir. Digo, que dicen que fue un montaje, porque es que sale su nieto sin piernas. Tenemos la foto, mira. Bueno, oye, mira, piénsalo. Mejor que salga sin piernas. Así no se disparan en el pie. Pero fíjate, fíjate cómo fue la cosa con la foto dichosa que me llamó hasta Iker Jiménez. Ah. Sí, y me dijo... Qué misterio, ¿verdad, majestad? Su nieto le evita, ¿verdad? Y dije, no, no, el que me evita es mi hijo. Mi nieto no me evita, ¿no? ¿Cómo vaya, vamos a ver? Es que es muy campechano. Es que soy muy campechano. Bueno, y al final va a venir a España, se va a quedar en España, ¿qué va a pasar con él? Bueno, ¿sabes? Mira, yo... Es que no es por decirlo, pero es que a un millón de España me quiere mucho. Sí, este año incluso iba a dar las campanadas. ¿Ah, sí? Sí, pero al final dije que no, porque me dijeron que antes de las campanadas tenía que traer los cuartos. He dicho que no. Pero bueno, no te quiero engañar, Pablo, querido, porque, hombre, yo quiero volver. Y mi hijo no me coge el teléfono. Ya. Mira, es que además me deja en vista en WhatsApp. No te puedes imaginar, pero, espera un momento. Felipe, me lleno de orgullo y satisfacción decirte que quiero volver. He cambiado. Yo soy tu padre. Bueno, ¿su hijo ha declarado el patrimonio que tiene? Sí, 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 yo lo sé. Dos millones. Sí. A mí sí me queda el suelo y ni lo recojo. Hombre. Estoy por hacerle un bitum al pobre. Pero sí eso es lo que se gastaba Corina en taxis. Piqué, que no puc hablar, hombre. Que no, que no, que estoy aquí en pasapalabra. La R. Bueno, hasta luego. ¿Qué tal con Leticia? Me encanta. Me encanta, soy súper fan. La salchipapa. Ponme la balde, la salchipapa. Salchipapa, bailan en la playa. Salchipapa, bailan en la tristeza. Salchipapa, bailan en la tristeza. No, yo digo Leticia Ortiz, su nuera. ¿Eh? Leticia Ortiz. Ah. Bien. ¿Y el resto de la familia qué tal? ¿Cómo ve lo de Urdangarín? Ese, es verdad. Un mujeriego. Es verdad, es que es un sinvergüenza. Va todo el día de flor en flor. Tú te crees. Tú te lo puedes creer eso. Sí, ya, ya. Me sorprende todo en general. ¿Y Sofía? Bueno, está en Mallorca. Sí, bueno, somos lo que se dice una pareja abierta. Más por mi lado. Nosotros inventamos eso del poliamor.